El Hijo del Hombre Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. María He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.